Evangelio de hoy domingo 25 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 25 de agosto celebramos a San Luis de Francia. Lectura del libro del profeta Josué, capítulo 24, versículos 1 al 2 y 15 al 18. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel, y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses, a los que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Ufrates, o a los dioses de los samorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 5, versículos 21 al 32. Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia, y se entregó por ella para santificarla. Purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Evangelio Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6, versículos 55 y 60 al 69 Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, ¿algunos de ustedes no creen? En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a traicionar. Después añadió Por eso, les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás, y ya no querían andar con Él. Entonces, Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Y nosotros creemos, y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Toda la gloria, honra, alabanza y honor, sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores Dios les bendiga hermanos Me alegra compartir con ustedes El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo